Voy camino a la conquista de tu piel Y yo sé qué hacer Siempre tengo suerte al conquistarte Somos uno y el amor lo sabe bien Eres testigo fiel Que solo tengo días para amarte Aunque pase lo que pase aquí estaré Juntos en el mismo tren Dame un beso con sabor a ti Y que nunca se acabe With no without you Siempre te amaré Porque tú en mi tatuaste El amor más grande With no without you Tú siempre vas a ser En mí lo inolvidaré El antes y el después With no without you With no without you Si fuera Dios haría el tiempo de tener Sostén, no me sueltes Oh no, no Cada minuto voy perdiéndote Aunque pase lo que pase aquí estaré Juntos en el mismo tren Juntos en el mismo tren Dame un beso con sabor a ti Y que nunca se acabe Y que nunca se acabe With no without you Yo siempre te amaré Porque tú en mi tatuaste El amor más grande With no without you Siempre vas a ser En mí lo inolvidable Yeah Lo más grande que he podido tener Estarás en mí por siempre Yo siempre quezer Porque tú en mi tatuaste Yeah El amor más grande With or without you Siempre vas a ser En mi vida inolvidable Una vida de Lo más grande que he podido tener Estarás en mí por siempre With or Without you